Si como yo lo hago se lo hicieras, estoy segura no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Y que amanezca siempre en la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tu ya no le prendías Mami yo no te conozco Tampoco quiero conocerte No me ceres a tu vida, tú no eres mi amiga Si vas a volverte Así que agarras tu macho Antes de que me lo quede Y si te pegas lo cacho Eso es lo que me lo quede Venga claro añadido Que si me puse muy grande el culo A ti te traga Que me muere el culo y que me lo paga A ti te traga